Otra vez volver a mi cuarto La escena se repite Todos duermen ya Nadie a quien contar Otro día oscuro Y me siento mal Me he quedado solo Esta depresión constante Que hay en mí Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Una noche más Una lágrima Tu foto en el espejo Otro día más Todo sigue igual La energía se termina Y me siento mal Me he quedado solo Esta depresión constante Cae en mí Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Mamá!